El fin de semana pasado se realizó en la sede de Bellavista de la Alianza Argentina de Taekwondo una clase, si no fue un seminario, fue una clase de reglamento donde se tocaron ítems que tienen que ver con la ejecución de jueces y árbitros en la parte de formas. En una primera instancia se pensó realizar esta clase para luchas y formas pero dada la convocatoria y la extensión de los disertantes se pudo hacer solamente la parte de formas. Realmente nosotros abordamos estos temas de una manera, diría, práctica y eficaz ya que hacemos vivenciar a los futuros jueces, árbitros, en este caso planilleros, cronometradores de la experiencia propiamente dicha. Entendemos que es muy importante saber el reglamento pero tanto aún más importante es vivenciar la experiencia de ser, en este caso, juez. Realmente estamos formando el nuevo staff de la Alianza Argentina de Taekwondo en este sentido con jueces idóneos para que cuando se realice nuevamente nuestro torneo anual sea totalmente imparcial. Si hay algo que nos caracteriza es que en nuestro torneo siempre gana el mejor. Desde ya estamos muy conformes con lo anteriormente dicho y cabe destacar que en esta oportunidad el disertante fue el maestro Alejandro Criseli quien se puede ver en las imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias.